¿Qué tal amigos? Es hora de mostrarles a los perritos aquí jugando. Dulce sube acá a esta... ¿Por qué? Porque le pasa molestando. Pueden ver acá, miren cómo le está molestando aquí, hablando de la pata. Miren, miren, miren cómo le hace. Este es el hijo de Zuka, pero cómo le molesta a Dulce. Y Dulce como está tranquila, no le hace nada. Vean, miren, miren, miren cómo quiere molestarle. Tú le molestó. Acá tengo a Donna con Rocky, quitándose un hueso. Así que aquí tengo otro hueso para que jueguen. Tenga, no sé, ya, eso. Les quería mostrar también. Acá también tengo a los que están jugando. Vengan para demostrarles aquí cómo están jugando. Esto es lo que ellos pasan haciendo en la tarde. Además, que ellos también juegan con mis pantalones. Ella es Dulce, la perrita más tranquila de aquí de la casa de hogar. Ella no juega groseramente con ninguno de ellos. Pasa ahí, le molestan y todo, pero ella es súper tranquila. Miren acá jugando con hueso a Zuka. ¿Quién le ayuda? ¿Quién me ayuda a hacerle cosquillas a manchitas? Venga, venga. ¿Quién me ayuda? Ayúdenme. Cosquillas. Ahora toca el turno de hacerle cosquillas a Zuka. Esta es Zuka y la hora de las cosquillas. ¿Quién me ayuda? Eso, Rocky me está ayudando. ¿Quién me ayuda? Eso, esto es el juego de todos los días. Aquí ellos pasan revolcándose en este patio que es con Llano. Ahora toca el turno a Donna. Eso, toca hacerle cosquillas a Donna. ¿Quién me ayuda? Eso, eso la Donna, cómo se hace cosquillas. Y te cojo, Donna. Eso. Ahora es el torreza. ¿Se acuerdan de princesa? Miren. Miren cómo está princesa. Digo hola. Saluda a tus amigos de aquí. ¿Ya? Ahora sí, venga. Venga, venga. Ahora sí, quíteme a ver si pueden. Manchitas, manchitas. Venga. Cosquillas, cosquillas, cosquillas. Eso. 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 Este es el hijo de Zuka. No, suelta